Buenos días mi gente hermosa, bienvenidos a un nuevo vlog, gracias a todos por estar acá siempre en mis videos Estamos iniciando un nuevo vlog, aquí ando limpiando, hoy ya me tocó venir a terminar aquí este edificio En la cual ayer vine una vez, aquí tenemos que venir dos veces pues a la semana Entonces pues ayer vine una vez a hacer lo que es la lavandería, a sacar la basura y todo Y pues hoy venimos pues a soplar y a que quedara pues bonito todo y pues gracias a Dios quedó todo bonito Hoy ustedes saben, miren cargo aquí la cámara porque pues les quiero mostrar un poquito de lo que yo hago cada día Así que pues gracias a todos por estar acá Bueno aquí tenemos la llave de este para abrir el garage Y de aquí nos vamos para arriba a soplar desde arriba Y luego dejamos las cosas acá en la lavandería Aquí en la lavandería Este aquí no he grabado porque es que aquí hay un Hay managers Pero voy a cargar aquí la La cámara por cualquier cosa Miren esa mosquita Por si me dice algo la mañana pues la apagamos La llave es esta Aquí tenemos que barrer Esta es la lavandería Barrer y trapear Pero bueno, ahorita voy a dejar esto acá Y voy a ir a soplar de arriba ¡Suscríbete! 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 Se me acabó la batería No tengo batería Tiene traer la otra acá al carro Vamos a ver si es que está acá Ay, sí, aquí está Esto está full Y vámonos A seguir A seguir A seguir señores Porque Hay que terminar Hay que terminar acá Todo esto aquí Trabaja uno con Con llave, miren Es para abrir el Y Luego cuando ya esté abierto Lo dejo Acá Cuando está abierto Le pongo este Y ya no se cierra Para que si me dé tiempo a mí De poder Limpiar bien acá Y limpiar afuera Bueno, aquí No he grabado Porque miren Toda la propiedad Está siendo grabada Desde la lavandería Los parqueos Pues aquí es Donde vive un poquito De gente Que tiene un poquito Más de dinero, ¿no? Entonces cuidan bien La manera Es un poquito enojada No enojada Así que acá Pero Yo prefiero no grabar O no mostrar cosas así Porque pues Yo vengo a hacer mi trabajo Este es mi sostén De aquí Nosotros Nos proveemos Para Para nuestra renta Nuestra comidita Para todo Así que pues Yo Si grabo Es para darles contenido A ustedes Un poco diferente Algo nuevo ¿Verdad? Y como les digo Hay Hay edificios Donde yo no puedo grabar Sinceramente Aquí Creo que una vez He grabado acá Pero Casi no me gusta Hacerlo Porque No quiero que me regañen O sea No me han regañado Gracias a Dios No me han regañado Siempre Cargo a veces Aquí la cámara O ando siempre grabando Pero Trato mejor Mantener la privacidad De mis cosas De mi trabajo Desde donde Verdad Yo saco Para Para comer Así que pues Voy ahorita A limpiar La lavandería A trapear Y todo eso Así que pues Bueno Y luego me voy Para arriba Ya soplamos Todo acá Ya sople Y ahorita Me voy a ir Para arriba A regar Ahí A echar agüita Ahí un poquito Donde Donde está La manera Y todo eso Así que pues bueno La manera La manera Gracias por ver el video. Pues bueno, mi gente bonita, como pudieron ver un poco, un poco de lo que hago, pues, gracias a Dios, bueno, ya me queda solo un edificio más, ahí no tengo que soplar, me acabé las dos baterías acá en este lugar, en estos lugares que hice ahorita, me acabé la batería, pues bueno, ni modo, no. Las dos baterías me gasté, pues, en el otro, lo bueno que no, 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 no soplamos en el otro, ni echamos agua, aquí pues me tocó echar agüita, aquí siempre echamos agüita para que los que viven ahí miren bonito siempre, limpio. Entonces, pero bueno, ya terminamos, falta otro, como les digo, pero ahí ya no puedo grabarles. Una de las cosas de este trabajo es, uy, ya se me traían las cosas, de que cuando te llaman, lo llaman a uno, pues obviamente hay que venir a limpiar, ¿verdad? De emergencia, ya había limpiado este apartamento, solo que nos llamaron de emergencia, pues bueno, así que pues bueno, aquí cargo todas mis cosas, miren. Los voy a traer al estoy donde tengo mis cosas, y pues les voy a decir, miren, les voy a mostrar, 4 de la tarde, 4.19, pero como es un touch-up, ay, aquí anda mi niña, es un touch-up, miren, ahí está el mar. Es un touch-up, entonces, no voy a ocupar muchas cosas, me voy a llevar, es un touch-up del baño, porque estuvieron trabajando aquí afuera y la gente estuvieron usando el baño, ustedes saben, para hacer sus necesidades, entonces, me dijeron que viniera a limpiarlo, porque ya el domingo, ya pasado mañana, se mudan, entonces, vamos a ir a ver. Bueno, definitivamente sí, me ensuciaron el baño, está todo sucio, acá también se lo van a la mano, y pues también ahí hay basurita, y todo, estoy viendo que todo el piso hay como, como así cositas, miren, les voy a mostrar aquí más cerca, todo aquí, miren, así, como basurita, no sé, pero bueno, se va a limpiar eso. Y acá, este baño que está todo sucio también, así que, pues bueno, dale con todo mi incente hermosa, que esto no me va a tomar, sino que una hora, dos horas, es un touch-up, nomás, ya este ya está limpio, pero como se mudan, hay que dejarlo bien. Me llamaron que ya estaba lista, está, es una casita, grabada para afuera, está cerca de la calle, miren, es una casita, llaman, y venimos, obviamente no lo voy a hacer hoy, lo voy a hacer el lunes, que ando haciendo, no tengo muchos beneficios, lo voy a hacer el lunes, les voy a mostrar, pero miren, como es de Dios bueno, grande y maravilloso, que nos da más trabajito, y esta casita es más grande, miren, voy a dejar mis cosas acá, y pues pueden ver, esta me dijeron que ya estaba, esta, no me acuerdo si la hayan limpiado, pero, pero bueno, miren, aquí hay un cuarto, miren que bonito, su closet, miren que bonito, este es uno de los baños, me imagino que eso es basura, porque lo renovaron, un baño nuevo, que bueno, porque, oh, esto lo renovaron, esto es nuevo, esto es nuevo, esto es nuevo, oh, ya me ahorré bastante, porque, donde es esto, y el baño lo dejan negrísimo, pero bueno, y aquí siempre, oh, esto si está chiquísimo, esto no lo pudieron, no lo pudieron pintar, muchachas, pero bueno, gracias a Dios, ahí anda mi hija, que, me anda, esto está negrísimo, ah, bueno, 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 eh, y aquí estamos, basura, me imagino, esto está todo sucio, miren que sucio está esto, y, pues, los, estos son, son de los nuevos, pero están sucios, pero gracias a Dios, eso está bien sucio, gracias a Dios, o sea, Dios siempre no nos desampara, vamos para la cocina, vamos para la cocina, miren, oh, wow, oh, wow, que bonita, esto me gusta a mí, a mi esposa le gustaría, así, a esa le encanta que tenga esto, que así, pero bueno, miren, que bonita, está bonita, está sucia, déjala prendida, mamá, please, miren, está todo sucio esto, ya, que bonito, y, pues, esto está, miren, esto está sucio, es, es nuevo, se mira que es nuevo, pero miren, como le dejaron toda sucia, y, obviamente, necesita su buena limpiada, los gabinetes, miren, que feo, basura que me dejaron ahí, y, pues, bueno, así que, uh, miren, esto lleno de grasa, bueno, aquí quiere una buena limpiada, voy a venir el lunes, a darle, si no termino, puedo venir el martes a terminarla, tiene, uh, tiene su patio, miren, oh, es que aquí tiene su parking, es que es una casita, miren, que bonito, ay, yo quisiera algo así, un storage, para poner mis cosas, para no andar dejando los storage de, miren, aquí pueden entrar hasta uno, dos, tres carros, cantan aquí, yo quisiera un storage así, en mi casa, para poner todas mis cosas, para no andar, porque las tengo en el, oh, tienen, aquí miren, con password, para entrar, bueno, mi gente bonita, terminamos el día de hoy, hoy, pues, eh, tuvimos cosas que hacer, no trabajé en los edificios, no hice nada, pero, me llamaron de emergencia, para hacer el touch up allá, para, esto está sucio, eh, para hacer el touch up, así que, pues, Dios es bueno, señores, Dios es bueno, y grande, y nos bendice, oh, sí, tiene para, tiene ahí, sí, tiene ahí, sí, así que, Dios siempre nos bendice, con, con trabajito, y pues, no nos podemos quejar, que siempre Dios nos bendice, a las personas que, tratamos de hacer el bien, de trabajar, estar, tranquilos, y, estoy feliz, gracias a Dios.